Promocionar a la marca comercial Perla Gris y un nuevo proyecto de compras online son propósitos de Cementos Sin Fuegos S.A. en esta primera feria internacional Exposur 2023. Se puede comprar a través de la página web de la empresa, esto es para el mercado interno y para formas de gestión no estatal de las que hay en el país, MIPIME, etc. Cualquier empresa puede entrar en la página, registrarse y a partir de ahí realizar sus compras y recoger el producto en fábrica para el exterior. Estamos promocionando y tenemos la puerta abierta a las exportaciones, estamos ya realizando exportaciones a México. Ayer tuvimos un contacto casi final ya con una compañía que llevábamos negociando un tiempo para hacer otra nueva exportación a México y tenemos diferentes proyectos de exportación a diferentes zonas del Caribe. De forma particular en esta cita comercial se establecieron nexos con el representante estatal de la Oficina de Facilitación Comercial de Trinidad y Tobago explorando la posible exportación de esa marca a través de CARICOM como mecanismo de integración para el área. Vamos a ver si ellos pueden realizar misiones o participar en ferias de nosotros, en general, y aumentando su simbolismo y presencia en el mercado de CARICOM. Mi oficina está aquí para apoyar el proceso y el bilateralismo, usando los vínculos que ustedes tienen, las alianzas en el Caribe, que tienen foteles en ese sector. Están buscando proveedores de cemento para suministrar cemento a diferentes países, a diferentes islas. Nosotros ya también, desde hace un tiempo, también hacemos una exportación a Gran Caimán. Alianzas comerciales que se fortalecen para hacer más por Cuba desde esta primera Feria Internacional Exposur 2023 en Cienfuegos. Ismari Barcia, Notisur.